¿Nos pasan a Telecom? ¿Vas tú para allá? ¿No pasan a Telecom? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se va bien! ¡Claro que esta! Usted de esta! Usted de esta! ¡Fan a Telecom! ¡No se va bien! ¡Fan a Telecom! ¡¡Pero que la切an! ¡A Telecom! ¡No se va bien! ¡Pero que la切an! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!